Gracias. 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 Y en el vino, especialmente, yo creo que si hago diferencia a Badeo de Navarra, es precisamente esa biodiversidad. Precisamente por nuestra biodiversidad geográfica, tenemos vinos de todos los tipos, en los tintos, en los blancos, en los rosados, y por poneros un ejemplo, las viñas de latitud más norte de la península ibérica están en el Echauri, protegidas por un farallón de roca estupendo, y de ahí saltan las vinas, saltan a Bordeo. Y tenemos la cultura francesa del vino y esta iniciativa a mí me parece que encaja un poco en lo que siempre Navarra ha sido, que ha sido una especie de puerta a la entrada de Europa, puerta del Camino de Santiago, innovadora en este tema del vino ecológico que estamos ahora. Realmente es una apuesta nueva de innovación, difícil para empezar, pero que encaja en el movimiento general en el cual todos tenemos con mayor o menor sensibilidad participados. Entonces, que Navarra intente posicionarse como líder en este sector, como ya lo ha sido en energías renovables, bueno, en los recientes tiempos, pues yo me congratulo, os felicito por el valor que se supone, por la apuesta que se supone, empezar siempre es lo difícil, pero también todos sabemos que quien madruga se beneficia más el pájaro que madruga, ¿verdad?, pues coge la lombriz antes, ¿no? Y en este caso esperemos que así sea, esperemos que lo que vamos a degustar ahora esté a la altura también de todo este concepto, que es muy interesante, pero que al final, cuando uno bebe el vino, se tiene que disfrutar también, aparte de ganar en salud, y en esa batalla vamos a ver cómo la lidiamos a continuación. Yo, por mi parte, enhorabuena a vosotros y agradecimiento a vosotros, y esperemos un poco que esta noticia de innovación, de apuesta y demás, la podáis recoger un poco y contarla y darle un poquito más de convocatoria a lo que va a ser la feria internacional el próximo mes de mayo en Baluarte, en Paz. Gracias.